¡Suscríbete al canal! Un saludo mis amigos, mis hermanos de Educación Financiera Hispano. Aquí estamos haciendo otro análisis, otro análisis para ver cómo podemos generar ganancias por medio de nuestras inversiones en el mercado de activos. Y como todo inversionista no quiere dejar pasar ninguna oportunidad de inversión, ya que estamos atravesando por una depresión, una recesión debo decir, y posiblemente una depresión. Estamos en búsqueda de esas gangas, de esas gangas de activos que están por debajo de su valor para adquirir una ganancia rápida o a medio plazo o a largo plazo. Esta es una oportunidad que no podemos perder y debemos de utilizar nuestro dinero y ponerlo a trabajar para nosotros. Y que más que recibir una ganancia y encima de eso un sabroso dividendo, como siempre digo. Aquí les estoy ilustrando el activo de Foot Locker. Por si no sabía, Foot Locker tiene alrededor del mundo, en 27 países, alrededor de casi 4.000 tiendas. 4.000 tiendas. Eso es una cantidad gigantesca. Y como pueden ver aquí en estos datos, tiene ventas anuales de 8 billones de dólares. Vamos a estar navegando por varias métricas para así poder decidir si debemos de invertir o no. Miren, cuando utilizamos la métrica de Price Sales, eso es básicamente, estamos dividiendo el valor, el precio del activo, que ahora mismo está en 21 dólares con 42 centavos. Como pueden ver en la pantalla, se divide en esas ventas y básicamente nos está dando un decimal de 0.28. Básicamente lo que quiere decir eso es que si invertimos a este precio del activo de 21 dólares con 41 centavos, simplemente estamos pagando 28 centavos por cada dólar de venta que hace este activo. Esto es algo bien importante que tenemos que observar para poder tomar una decisión sabia y prudente para poder adquirir una ganancia. Esto es una gran oportunidad. Yo normalmente compro, dependiendo obviamente del sector, es básicamente observar cuánto podemos invertir y cuánto podemos ganar por medio de esta división. Esto básicamente es una división de precios versus ventas. Otra cosa que quiero mencionar es el book value de esta compañía. Si notan, es de 23 dólares con 65 centavos y el valor del activo es de 21 dólares con 46 centavos. ¿Qué nos dice esto? Que el valor del activo está bajo precio. El book value lo que significa es la división de los estados financieros. Es un cálculo que se hace basado en los estados financieros para poder determinar el valor de los libros. Y como pueden observar, el valor de los libros está por encima del valor del activo. Eso es algo muy, muy positivo para cualquier inversionista. Y debo de también mencionar de que este activo paga un 7% en dividendos. Tengo que volver a recalcar en todos mis videos, en la mayoría de mis videos, siempre les comento lo mismo. De que mientras los bancos nos dan un 0.20%, podemos adquirir mayores ganancias de porcientos cuando invertimos en el maravilloso mundo del mercado de valores. Ok, vamos a observar la parte de sus deudas. Si se fijan en la parte que dice Debt to Equity Ratio, el número que tiene en la actualidad es de 1.13. Yo recomiendo de que siempre tenemos que observar de que ese número debe de ser entre 1 a 1.5. Como pueden ver, este activo hace esa, 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 esa numeración. Eso está dentro de ese número que les estoy explicando. Básicamente, esta, esta, esta métrica es la relación entre deuda y capital de una empresa. Esta, esta métrica se usa como rendimiento que mide el nivel de deuda de una empresa en relación con el valor general de sus acciones. So, ese número tiene que ver de que sea entre 1 a 1.5. Si nos vamos al current ratio, básicamente esta es una de las formas más simples de realizar un análisis fundamental en los negocios mediante el uso del índice de liquidez del índice actual del activo. Y como pueden ver, tiene un valor de 2.0. Primero, en esta ocasión yo siempre recomiendo también el de 1.2 a 2 puntos y este activo emits, emits the numbers. Este activo hace los números que les estoy presentando. Y abajo, si se fijan, dice Quick Ratio. Esto es básicamente la prueba ácida, como yo le digo. Cuando uno va a comprar oro o va a vender oro en un pawn shop, siempre le hacen una prueba ácida para ver la pureza o para ver si en realidad es oro o es una imitación. La Quick Ratio es básicamente la capacidad de una empresa que tiene para poder probar que tiene suficiente dinero efectivo disponible para cumplir con sus obligaciones financieras a corto plazo. Y si se fijan, el número que está marcando es de 0.99. Está ahí casi casi en la métrica que yo busco, que debe ser de 1.0. Ya analizando la área de las deudas, esto nos está dejando saber de que este activo está valorado o está meeting the expected number. Eso quiere decir que está encima de los números que estamos buscando para poder tomar una decisión si invertimos o no. Ok, esta es la gráfica del precio de Full Locker. Y si se fijan, yo estoy utilizando dos indicadores. El indicador de 50 días, que es la línea verde. Y el indicador de 200 días. Si se fijan, el color rojo es el precio. El cuadrado verde es el precio que se supone que el activo tuviese de acuerdo al movimiento. Y el indicador de 50 días y el color violeta, que es el indicador de 200 días. Se supone que este activo tuviese un precio de 37 dólares con 41 centavos. Un inversionista siempre compra cuando el precio está por debajo del indicador de 200 dólares. Pero como estamos atravesando por esta recesión, pues los indicadores se invierten. Se supone que el indicador verde esté por encima del color violeta, como está aquí presentado en esta situación. El verde está encima del violeta. Pero cuando ocurren recesiones, depresiones, siempre los indicadores se invierten. Y esto nos da una posibilidad aún más grande para ganar muchísimo más dinero. Aquí en mi tabla de Excel, para yo poder pronosticar el precio futuro de cualquier activo. Aquí ya yo puse todas las cantidades. Y básicamente lo que yo utilicé fue 491 millones de dólares que hicieron en ingresos netos. Y si se fijan, aquí dice 284 que estoy utilizando la ganancia, los ingresos netos más conservadores. ¿Por qué? Porque como estamos atravesando por este virus, sabemos de que la economía está en pausa. Y que en este mes o varios meses que vamos a estar con una economía en pausa, las compañías no van a poder recibir sus ingresos. Y por esa razón estoy utilizando el net income más bajo, más moderado para poder adquirir un precio futuro. Y aquí se los demuestro. 491 y utilicé el 284, ¿verdad? Nos metemos en la tablita. Si se fijan, aquí dice 491, que es el de este a lo que va del año. Y utilicé el 284, que es este que está aquí. Para poder tener un más o menos. Y como les digo, siempre me gusta ser conservador. Para tener un margen de cautela. Y el dinero que yo invierta está protegido por esta cautela que yo estoy utilizando. Y basado en mi tabla, mira lo que dice. Dice que el precio actual es el de 21 dólares con 57 centavos. Pero utilizando un PE ratio, que es el más bajo durante los 5 años que yo fui atrás. Yo fui atrás 5 años y pude adquirir el más bajo y el más alto. Y yo incluso me fui un paso más adelante. Yo busqué el promedio que hice la calculación de este más este dividido entre 2. Nos va a dar el promedio. Básicamente, si compramos ahora, vamos a tener una ganancia de 5.79 a 1 dólar y 33 centavos. Utilizando la métrica del PE ratio más bajo. Si utilizamos el PE ratio promedio, vamos a ganar un promedio de 39.08%. Y en dólares, vamos a ganar 13 dólares con 84 centavos por activo. Y si utilizamos la métrica del PE ratio más alto del periodo de los 5 años, vamos a ganar un 54.99% con una ganancia en dólares de 26 dólares y 35 centavos por cada activo que compremos. Esta es una gran oportunidad para comprar este activo porque obviamente está pasando por esta pandemia. Y esta pandemia crea una crisis en la cual los inversionistas, los grandes inversionistas, venden porque ellos no quieren perder dinero. Pero a la larga nos da una gran oportunidad a nosotros para poder entrar en invertir cuando el precio del activo está por debajo del book value del mismo. Siempre me gusta utilizar otras fuentes para poder afirmar mis predicciones. Y si se fijan, aquí les estoy presentando este análisis de Food Locker. Ven aquí arriba y nos está dando un precio, un target price. Y aquí hubieron 15 analistas que están haciendo básicamente lo mismo que yo analicé. El precio más bajo que puede alcanzar es el de 20 dólares. El precio promedio va a ser el de 38.18. Y el precio más alto va a ser de 60 dólares. Aquí ellos no les enseñan las métricas y las calculaciones que ellos están haciendo. Pero yo, como me gusta ser más específico, aquí les estoy mostrando lo mismo. E incluso ellos se fueron aún más alto de mis números. Si se fijan, el promedio más alto que yo tengo aquí es el de 47 dólares a 48 dólares. Y miren el que ellos están utilizando aquí. A 60 dólares básicamente. A mí me gusta ser un poquito más modico, más conservador para proteger mi dinero de inversiones. Pero si el activo obviamente sube más de 47 dólares y llega a los 60, es bienvenido sea. Hasta aquí llega nuestro video. Ya saben lo que deben de hacer. Suscríbanse, comente, denle like. Y como siempre me despido. Que Dios me los bendiga aún más de lo que ya son. Peace.